Bueno, es un orgullo estar con nuestra querida Mayrin Villanueva. Oye, Mayrin, hace muchos años en esta carrera. Ya son muchos años, ya son 25, 26 años en esta carrera. ¿Qué te emociona de iniciar un nuevo proyecto? Todo el tiempo, cada vez que inició un nuevo proyecto es la misma ilusión, la misma emoción. Es de, ¿y ahora con quién me va a tocar? ¿Ahora quién nos va a dirigir? ¿Cómo va a ser? Cada que me llega un capítulo es así de comérmelo para ver qué más, es empezarle a dar vida a todos los personajes nuevos que te tocan hacer. Siempre es una alegría hacer algo nuevo. Oye, ¿y llegó esta telenovela como un golpe de suerte para ti? Un golpe de suerte. Todos los proyectos son un golpe de suerte. Estar aquí parado a amanecer es un golpe de suerte. Y como golpe de suerte hay que aprovecharlo sin perder de piso nada. Oye, dicen que para los actores el factor suerte es importante. ¿Cómo lo ha sido en tu carrera? Yo creo que la suerte se llama dedicación, amor, respeto, agradecimiento. Y sea como sea, yo soy actriz y yo lo que quiero es desempeñar un personaje. No importa en dónde, si es el proclamorónico, si es esto. O sea, obviamente es muy lindo contar una historia, ¿no? Ser tú la que empiezas a narrar la historia. Pero tú quieres ser actor y yo sé que puedes ser feliz siempre o que eres médico. El chiste es que lo que quieres hacer lo hagas al 100%. Oye, ¿y el personaje que estabas haciendo con la caquetada? Este personaje está hermoso. Es una mujer con los pies en la tierra al 100%. Es una mujer donde no va a dejar que se les vaya... Porque Nacho empieza a perder un poco la cabeza con el... Que es un hombre muy bueno. Y el amor va a ser fundamental en esta pareja, en esta familia. Entonces va a ser un personaje hermoso donde Lupita, a pesar de que de repente empiecen a hacer cositas, Lupita va a decir, a ver, ven. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Pues ya nos veremos a través de las estrellas en esta nueva producción de Nicandro Díaz. Pues te seguiremos viendo también en Sneta. ¿Es neta, Eva? Ahí los veo, ¿eh? Todos los martes al terminar el Noti. Pues hermosa. Éxito, mi querida Mayrin, en todos estos nuevos proyectos también. Y pues eres un orgullo, o sea. Muchas gracias. Chao.